Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. Esta noche la selección Colombia Femenina de Fútbol jugará su partido amistoso ante México en el Estadio Azteca. El Combinado Nacional se mantiene en competencia con partidos amistosos previo a su participación en la Copa América del 2022. Para octubre también tendrá un juego ante Chile. El equipo colombiano enfrentará esta noche a México con un grupo de jugadoras que en su mayoría limitan en el rentado local. Y es importante tener este grupo humano en este momento para ese partido amistoso con México. Eso nos va dando una apertura de tener jugadoras importantes para cuando se venga la Copa América. La tricolor también contará con la presencia de Lacey Santos y de Catalina Pérez, jugadoras que actúan en la Liga de España. Traen un buen ritmo de competencia y a eso también le apuntamos. Una motivación para esta noche será pisar el campo de juego del emblemático Estadio Azteca. Lo mismo pasó cuando estuvimos en Estados Unidos y la idea de nosotras como jugadoras y obviamente del cuerpo técnico, lo que también espera la gente es ir y hacer las cosas bien. El partido de la capital mexicana ante la tri comenzará a las 7 de la noche. Algunas cosas pueden volver a florecer. Hasta 25% de descuento en nuestros tratamientos por amor y amistad. 350-3160-888. Aplica en condiciones.